Hola, yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por un seguidor. Antes de comenzar con la historia, quiero mostrarles este cuadrito de vidro mosaico que nos obsequiaron nuestros amigos de manualidades y vidro mosaicos guía. Está increíble, la verdad. Me encantó. Vayan a su página, hace cosas hermosas. Ahora sí. Hola, familia Marosmich. Los sigo desde Cali, Colombia, y quisiera contarles de un suceso, o mejor dicho, varios, que marcaron mi vida por completo. Empecé la escuela primaria en 1995. Era un niño con muchas ganas de aprender. En mi vereda, centro poblado rural, no había prekínder o cosas así, por lo que mi mamá, con mucho esfuerzo y dedicación, me enseñó desde los cuatro años a identificar colores, leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas. Mi profesora, Sandra, era esposa de Jorge, primo de mi papá, así que imaginé que mi primaria sería de ensueño. Pues no, mi ciela. Resulta que siempre he tenido fobia a los animales, perros, antrópodos, insectos, arácnidos, etc. Y en esa época era muy marcado ese temor. Pues Sandra mandaba a mis compañeros a que llenaran mi bolso de insectos de todo tipo. Sí, tal como lo están escuchando. Mi profesora me hacía bullying. En los recreos le pagaba a alguien para que me persiguiera por toda la escuela con gusanos. Cabe aclarar que en el campo se dan unos gusanotes parecidos a las rampas de pino y pican durísimo. Los chicos se iban tras de mí. Recuerdo mucho a Oscar, Fiverr, Dagoberto y Adriano. Todos ellos persiguiéndome por toda la escuela con gusanos en ramitas y tirándome todo tipo de animales. Ahí no paró todo. Ella, con o sin conciencia de ello, creó unos monstruos que se encargarían de seguir su legado. Una vez mandó a Ariel a que destrozara mi cuaderno de caligrafía y me tocó repetir más de 40 planas que ya habíamos hecho y ya nos habían calificado. Sandra observaba todo. Observaba cómo me frustraba de ver lo que me hacían y solo se reía. En otra oportunidad mandó a Nidia, hermana de Ariel, a que me atajara en el baño y me lavara con agua sucia. Me robaban los colores, el sacapuntas, el borrador o goma, el lápiz, mis bolígrafos, todo. Cuando mi mamá le reclamaba a la profesora, ella le decía que yo era poco o nada aplicado y que era demasiado desordenado y como consecuencia me ganaba castigos físicos de mi mamá. Mi papá intuía que algo más pasaba, así que yo le contaba a él porque él sí me creía y pues hablaba con Jorge, el primo, pero era peor. En la semana siguiente me hacía pasar los peores vejámenes. Una vez, entre Dagoberto y Oscar, me llenaron los ojos de arena. Ya sabrán por orden de quién. Obviamente, mi papá se enteró y estuvo a punto de acabar agarrándose a los chicos. Fue tanto el escándalo que, para callar su conciencia, Sandra me daba juguetes. Una vez me dio un set de Legos y luego me regaló un kit de Dr. Muelitas, vasos, cepillo, jabonera, etc. Pasaron dos años. Sandra pidió traslado y se fue. Olvidaba mencionar que ella, además de ser mi maestra, era la directora de la escuela. Entré a cursar tercer grado y llegó una nueva maestra, Daisy, pero ya la semilla estaba sembrada y ella se contagió. Me negaba el acceso a los libros y yo terminaba atrasado y ganándome una p*** de mi mamá. El nuevo director, Hugo, un hombre muy puesto en su sitio, se dio cuenta de la situación y le exigía a Daisy darme libros de estudio. Ella le alegaba que yo era desordenado y que no rendía. Decía que no tenía futuro, pero aún así, aunque refunfuñando, me daba el libro en presencia del director. Yo medio pasaba notas a mis cuadernos, pero a escasos minutos, cuando el director se daba la vuelta, Daisy me lo arrebataba. Cuando se trataba de hacer trabajo en equipo, ella armaba los grupitos y a mí siempre me dejaba fuera. Una vez, ya cansado de todo y hasta de los malos tratos que me daba mi mamá por causa de mantenerme atrasado, empecé a insultar a Daisy y recuerdo muy bien haberle gritado. ¿Por qué carajo no me da un libro a mí? ¿No ve que por su perra culpa mi madre todos los días me golpeó? Justo en ese momento, detrás de mí escuché. Buenos días, profesora. Era mi mamá. A Daisy le cambió el semblante. Quedó fría. Me mandó a sentar y ella y mi madre empezaron a discutir. No al estilo mexicano de agarrarse del chongo, pero sí de palabras. Ese día, mi mamá, frente a Daisy y el director, exigió que a partir de esa fecha me tenían que dar un texto. Y si no rendía así, mi mamá se comprometía a sacarme de la escuela. Estuvieron de acuerdo y me dieron mis libros. Ahora sí, con libros y con los cuadernos de una compañera llamada Maidy, que mucho después me enteré, fue quien le contó toda la historia de mi vida en la escuela a mi mamá. Bueno, gracias a sus apuntes, me puse al corriente. Mis notas mejoraron y terminé tercer grado. Para los años siguientes, cuarto y quinto de primaria, llegó una nueva maestra, Luz, quien, aunque no se dejó contagiar de la semilla, la tuvo difícil para revertir el efecto. Si ella organizaba un baile, porque era muy dada a las artes, entonces los chicos decían, Aclarando que toda mi vida he sido de talla grande, y así me excluyeron de miles de eventos. Me convertí en el ignorado del salón y así me gradué de la primaria. Llegó la secundaria y mis compañeros de primaria se fueron a estudiar conmigo, por desgracia. Intentaron llevar su semilla consigo, pero contaminar a 26 maestros era tarea titánica, así que no pudieron. Pensé que ahí la paz llegaría a mi vida por fin, pero no. En la ruta viajábamos en un carro tipo campero, y me hacían subir al lado del conductor y me daban unas palizas en la cabeza. Nadie decía nada. El conductor, casualmente, era hermano de Jorge, primo de mi papá. Así es, cuñado de Sandra. Él lo veía como un juego de niños. Nunca se metió a defenderme. Hasta que llegó el séptimo grado. Fui muy buen estudiante, muy destacado académicamente. Mi mamá me daba todos los días una moneda de 500 pesos para el recreo, y yo lo multiplicaba porque le daba copia de mis tareas a mis compañeros a cambio de papitas, jugos, golosinas. Regresaba a casa lleno y con los mismos 500 pesos, o a veces me los gastaba en copias de mis tareas. Pues mis compañeros de ruta, no sé si molestos por eso o ya envenenados por tantos años de bullying, hicieron una supuesta tregua. Me pidieron perdón y me pidieron ser amigos. Y yo, feliz por eso, sin pensarlo mucho, decidí creerles y confiar. Grave error. Me pedían que me fuera atrás con ellos y que me integrara, pero en la ruta que iba desde el colegio hasta la vereda, ellos le tiraban escupitajos a los niños que iban para sus casas a pie a veredas aledañas al pueblo. La más cercana se llama Los Cauchos. Algo me decía que eso iba a terminar mal, así que decidí en las mañanas irme atrás con ellos porque de ida no hacían nada, y en la ruta de regreso irme adelante junto al chofer. Por supuesto, los niños agredidos presentaron la queja ante la rectora, quien nos llamó a todos los chicos de esa ruta para aclarar la situación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que todos, absolutamente todos, dijeron al unísono, El de los escupitajos es Daniel. O sea, yo. Él es una mala persona. Tras esa carita de yo no fui, hay un ser malo. Nos insulta, insulta al chofer y nos humilla con plata porque su papá es millonario. Recuerdo que la rectora no salía de su cara de asombro y la coordinadora no me dejó defenderme. Yo ese día en la ruta lloraba desconsolado y no daba crédito a todo lo que había escuchado. Cuando le reclamé a los chicos, ellos volvieron a sus viejos hábitos, a azotar mi cabeza, a darme con palmadas, a agredirme, y uno de ellos me dijo, De nuestra cuenta corre que te expulsen del colegio. Recuerdo preguntarles qué mal les había hecho, pero ellos solo se reían y mofaban de mi tristeza. Le pregunté a Jaime, el chofer, y su respuesta fue, A mí no me metan en sus cuentos. Los días pasaban y yo no era capaz de contar nada en casa. Sabía que no me iban a creer. Sin embargo, como era de esperarse, mis padres de alguna manera se enterarían. Hubo una entrega de boletines de final de periodo, y la rectora reunió a mis papás junto con los papás de mis compañeros de ruta, y frente a todos me acusaron de hostigamiento a los chicos de la ruta, de escupir a los niños de las veredas y de humillarlos con plata. ¿Saben qué fue lo más frustrante? Que mi mamá se creyó todo. Por fortuna, a mi papá le causó curiosidad lo de humillar con plata. Si él mismo me daba 500 pesos, y eso no alcanzaba para mucho. Resalto que son pesos colombianos. 500 es lo equivalente a casi 2 pesos mexicanos. Ese mismo día, el párroco del pueblo, quien también fungía sus funciones de psicólogo del colegio, dio una charla orientada a escuchar y no juzgar. Y funcionó, porque ambos, mi mamá y mi papá, llegaron a la casa en tono colaborador y amable, y me preguntaron por dicho suceso. Yo les conté todo. Por supuesto, negué haberlos humillado. Negué todo lo que inventaron. Les dije la verdad, que yo no sería capaz de agredirlos, simplemente porque no era mi manera de ser. Y les dije que el testigo de todo era Jaime, el chofer. Ese día, mi papá me contó que, de acuerdo a lo dicho por la rectora en dicha reunión, si no se lograba obtener datos y hechos que demostraran mi inocencia, sería expulsado. Mi papá entonces fue a hablar con Jaime, y lo puso al tanto de todo lo que había ocurrido. Así que él decidió contarle todo a mi papá. Resulta que Jaime y una de mis compañeras tenían un romance prohibido. Ella, junto con los demás chicos, lo amenazaron. Si él decía algo, todos hablarían con sus papás para que lo echaran y perdiera su trabajo como chofer. Todo esto fue confesado ante la rectora y la coordinadora, quienes aterradas por la historia dejaron registro en el anecdotario de cada uno y dejó a criterio de mi papá si los expulsaban, si los suspendían o dejaban el tema así. Y pues mi papá decidió dejar el tema así. A partir de ahí, los chicos ni siquiera me dirigían la palabra o la mirada, pero ya poco me importaba. La verdad, había salido a la luz, y eso para mí lo valía todo. Para el año siguiente, cambiaron al chofer, y además el grupo se agrandó, por lo que contrataron dos rutas, y yo viajaba en una de ellas, la cual conducía a un compadre de mi papá. En octavo grado, conocí al profesor Anselmo. A él le debo mucho, pues me enseñó a defenderme del bullying, y aunque no era mi director de grupo, me llevaba a todas las salidas que hacía con sus alumnos. El bullying por fin paró. Ya no me pegaban, pero tenía que estar al pendiente de mis cosas, porque si dejaba algo en la ruta, o si les prestaba un trabajo, me lo devolvían dañado. En una oportunidad, había hecho unos mapas de geografía. Me habían quedado lindos, y ya los tenía armados en su carpeta. Pero llegaron Fanny y otra chica que había entrado a estudiar nueva, a pedirme los prestados para trabajar con base a lo que yo había hecho. Creo que los usaron de mantel, porque tenían residuos de comida y grasa, chocolate y algunas planchas arrancadas por completo. Casi me da un soponcio cuando lo vi. A partir de ese momento, trabajaba doble, porque hacía mi trabajo real, y otro de señuelo, el cual siempre me dañaban. Y así fue mi proceso hasta terminar mi bachillerato. Terminamos el colegio, y cada quien tomó una ruta diferente. Unos se volvieron empleados de empresas del sector, otras amas de casa, otras tienen cargos administrativos para el gobierno y así. Yo, por mi parte, vivo en Cali. Soy profesional en ingeniería y especialista en desarrollo humano, y trabajo como líder financiero de un grupo médico de California, Estados Unidos. Siento que así me pagó el destino. Pasé por mucho en el proceso de mis estudios, pero hoy me doy por bien servido. Debo confesar que no les guardo rencor, ni a mis excompañeros, ni a Sandra. Jamás les he deseado el mal. Pero cuando he ido a ver a mis abuelos y me los encuentro, vienen a mi memoria los recuerdos de todo lo que viví, y el hecho de que, a mi edad adulta, soy aracnofóbico extremo. Por lo que mi gesto en mi saludo deja ver que no son de mi completo agrado. Los respeto, mas no son de mis adentros. Tengo años sin ir por allá, y a veces me tratan de contactar por Facebook, y yo simplemente rechazo todas las solicitudes. Y sí, han pasado años, y ya tengo 33. Pero no me dan ganas de hacer amistad con gente que poco o nada de respeto mostraron hacia mí. Cuando yo estaba cursando la primaria, fue un tanto caótica para mí, pues primer, segundo y tercer grado los pasé en una primaria, ya que hasta esa edad viví con mi mamá. Y digamos que ahí todo bien, tenía buenas calificaciones, esto lo sé por mi papá. Incluso me ha contado que una maestra quería exentarme de año porque iba muy avanzada en la clase, pero mi mamá no estuvo de acuerdo. En fin, recuerdo que cuando iba en segundo, los viernes me recogí a mi madrastra porque me tocaba quedarme los fines de semana con mi papá, y una de esas veces, gracias a mi maestra, me dieron una regañiza, y a la mamá de un compañero casi se la desgreñan. Sucede que ya había tocado el timbre de la salida, eran las doce y media. Llegaron y entraron todas las mamás, pasaron los minutos, poco a poco mis compañeritos se iban, y mi madrastra no llegaba. A mi pequeña mente de siete años, se le hizo fácil decirle a la mamá de mi amigo Nicolás que me llevara con ella a su casa. Ella, al ver que ya casi no habían niños en el salón y la maestra ya se iba, se dirigió a ella y le dijo que me llevaría, que si cuando llegara mi tutora, le decía que pasara a su casa por mí. La maestra ni atención puso, la verdad. Dijo que ya se tenía que ir, y como iba hablando por teléfono, supongo que ni la escuchó. La casa de Nicolás no quedaba tan lejos de la escuela. Si acaso eran cinco o seis cuadras, íbamos caminando. Contenta yo porque dije, vamos a jugar, vamos a ver caricaturas. Pero la felicidad me duró poco, cuando de repente, ya casi llegando a la casa de Nico, escucho detrás que alguien grita, ¿A dónde llevas a esa niña? ¿Quién te crees, vieja? Roba chicos. Y un montón de insultos hacia la mamá de mi amigo. Era mi madrastra. Cuando nos alcanzó, le dijo un montón de cosas a la señora, y esta se espantó. Trató de tranquilizarla, pero fue en vano. Ya para ese momento, eran como a la una y tanto, y entre insultos, mi madrastra le dijo que la señora que vendía dulces afuera, fue quien le dijo con quién me fui, y en qué dirección agarramos. También dijo que todavía alcanzó a la maestra, antes de que arrancara su coche, y esta le dijo que no sabía nada de mí, que me había dejado en el salón. Ahora quizás comprendo su desesperación, de pensar que me estaban raptando o algo. Pero bueno, afortunadamente no pasó de ese susto, y al final resulté regañada, pero nada más. Me dijo que aunque se tardara tres horas en ir por mí, yo debía esperarla ahí. Y créanme, ¡santo remedio! Al pasar a tercer grado, solía llevarme bien con mis compañeros y todo, pero había un grupito de tres niñas, que a veces me hablaban, a veces no, más que nada cuando querían copia de las tareas, o que les prestara algún color o algo. Un día en el recreo, todos estaban jugando afuera, también yo, pero me cansé de correr y me metí al salón. Ahí estaban esas tres niñas platicando. Yo me quise unir a su plática, pero cuando traté, una de ellas, Laura se llamaba, me dijo, ¡Tú no te metas! ¡Vete allá afuera! Yo me enojé, y recordé que le había prestado mis sacapuntas. Le dije que me lo regresara, y al dármelo, me dijo, ¡No te vuelvo a pedir nada! ¡Qué asco estar agarrando cosas de la hija de una borracha! Sí, mi mamá en ese tiempo tenía problemas con el alcohol. Bebía mucho, y fue una etapa muy complicada. Recuerdo que no aguanté, y me salí llorando del salón. Por irme tapando los ojos, choqué con mi maestra, quien venía de la cooperativa, y me preguntó qué había pasado. Yo no le quería contar, pero al final le dije todo. Ella mandó a llamar a la madre de Laura y a la mía, pero lejos de que la señora, no sé, hablara con su hija o algo así, empezó a decir que, mentiras, su hija no estaba diciendo. Y se puso tenso el ambiente. Ya se imaginarán. Salió peor la cosa. Hasta preferí no haber dicho nada. Mi mamá me prometió que iba a dejar de tomar. Y bueno, solo quienes han pasado por ese vicio, saben lo difícil que es dejarlo. En esa transición, fue donde mi papá y mi madrastra decidieron llevarme a vivir con ellos. Pero como la escuela quedaba muy retirada de su casa, me tuvieron que cambiar a una de la colonia. Desde el primer día, supe que la cosa estaría fea. Llegué, me metí al salón que me indicaron, y me senté. Como a los dos minutos, llegó una niña no tan amable a quitarme de la silla, que porque era su lugar. Empecé cuarto grado, y como a medio ciclo escolar, me llegó la menstruación. Me empezó a salir demasiado acné, y ya se imaginarán. Empezó el bullying a más no poder. De por sí, por ser la nueva, ya me traían de bajada, pues ahora con mis granitos, era peor. Me salían muchos, principalmente en la frente. Yo le rogaba a mi madrastra que me hiciera fleco para taparlos, pero ella nunca quiso. Decía que el sudor que se acumulara ahí, me provocaría más acné. Fueron casi tres años en los que, en aquella escuela, ya no me llamaban Marilyn. Me decían asepsia, lagranos, camino de terracería, entre otros. A mí me daba mucho coraje, pero ¿qué podía hacer? En su mayoría, eran los niños que me molestaban. Algunas niñas también, pero eran más los chicos. Yo era el patito feo del salón, y sinceramente, nunca dije nada. Nunca me quejé con mi maestra, ni mucho menos con mi papá. Sabía cómo era su temperamento, y no quería ganarme más enemigos, porque cabe mencionar, que no era la única, a la que le hacían bullying. Habían otros, que alguna vez se quejaron, y después de eso, las burlas y el acoso, fueron peores. En ocasiones, hasta las mismas mamás, eran también de un carácter, no tan amigable. Recuerdo que estando en cuarto grado, salí en el cuadro de honor, con el segundo lugar. En la primaria anterior, siempre solía sacar así, el tercer o segundo lugar. Bueno, en esa nueva escuela, siempre eran las tres mismas niñas, que salían. Digámosles, Nidia, Marta, y Luz, en ese orden. Pero esa vez, mi promedio fue más alto. Terminó obteniendo el segundo lugar, dejando fuera del cuadro a Luz. De esa manera, Marta quedó en tercer lugar, y yo en segundo. Pues no van a creer, pero la mamá de esa compañera, se súper indignó. Fue a pelear a la escuela y con el maestro, alegando que por qué su hija tenía el tercer lugar, que cómo era posible que llegara una nueva y alterara los lugares, que no creía que una chintita tuviera mayor promedio que su hija, y puras cosas tan absurdas, neta. La verdad, no sé cómo le fue a mi compañera en su casa, pero estoy casi segura de que la regañaron feo, porque tanto era el coraje de la señora, que le gritó a todo pulmón al maestro ese día, que ni creyera que se presentarían a recoger ese diploma por el mugroso tercer lugar. Así de fuerte el asunto, Egan. Y todo por un mentado papel que ni siquiera nos define. De más está contarles que la señora, cada que me veía, me ponía una cara de pocos amigos. Pero bueno, en otra ocasión, llegó otra niña nueva al salón. Ella solía molestarme también, haciéndome muchas burlas por mi color de piel. Ella era güerita. Cansada de soportarla, un día que su mamá llegó al salón por alguna cuestión, me armé de valor, y me acerqué a ella para decirle que su hija me molestaba. ¿Saben qué me respondió? Ay, mijita, pues con esa apariencia, ¿quién no te va a querer molestar? Sí, ella también era güera. Ahí me di cuenta de dónde venía la actitud racista de su hija. Después me dijo que no me metiera con su hija, y que cuidadito y le manchaba su expediente con un reporte, porque no sabía con quién me estaba metiendo. Bien dicen que los niños son el reflejo de sus padres, así que me tocó seguirla aguantando. Cuando estaba en quinto grado, recuerdo que el maestro que nos daba clases, al cual mis compañeros tampoco respetaban, hizo una pregunta respecto al tema. Yo respondí, pero uno de aquellos chicos dijo, ¡Cállate, Asepsia! Asepsia es una marca de jabones y cremas, me parece, para controlar el acné. Bueno, pues el maestro, lejos de ponerle un alto, se puso también a burlarse de mí, riéndose del apodo y quizás comprendiendo el contexto. Todo el salón se reía, y yo solo deseaba no sufrir más de acné. Mi hermana mayor en ese tiempo trabajaba con un dermatólogo. Ella me compraba algunas cremas, pero nada de eso funcionaba. No vivíamos juntas. En casa, la única niña era yo, y lloraba muchas veces a escondidas. Me exprimía los granitos hasta sangrarme. Me ponía pasta, me ponía limón, cuánta cosa para quitármelos, pero era en vano. Un día, eran tiempos de lluvia, y en la escuela se habían formado varios charcos. Justo frente a nuestro salón, había uno muy grande, casi del tamaño de la cancha, pero en esa parte era pura tierra. Estaban dos de mis compañeros jugando pesado, y hacían como que tirarían al charco a otro niño, que era bajito de estatura. Yo me atreví a decirles que lo dejaran en paz. Logré que lo soltaran, pero se fueron contra mí. Entre los dos me agarraron y me jalaron hacia el charco. Yo me resistí, pero obviamente ellos eran más fuertes. Lograron tirarme al agua, pero no solo eso. Uno de ellos se metió al charco, me agarró del cabello, y me empezó a arrastrar en él. Yo no sabía si reírme o llorar. Los maestros estaban en junta, así que ninguno vio nada. Después de unos segundos, me soltó. Quedé empapada, y me aguanté lo más que pude hasta llegar al baño para llorar. Ahí me fue siguiendo una compañera, pero no crean que para consolarme. Esperó a que me metiera, y me encerró. Me quedé ahí quizás media hora, hasta que una niña de otro grupo entró y me abrió. Llegué al salón con los ojos hinchados, y toda mojada. El maestro preguntó qué me había pasado, pero no le dije nada. Para la hora de la salida, ya mi ropa estaba casi seca, así que no tuve que dar explicaciones a mi madrastra. Al día siguiente, unas chavas que iban en sexto, me llamaron. Me acerqué a ellas, y me dijeron que no me dejara de esos chamacos, que los reportara. Por unos días me quedaba con ellas para almorzar en el recreo, pero al fin del año escolar, ellas se fueron a la secundaria, y nuevamente éramos mis granitos y yo contra el bullying. Tuve algunas amigas que a veces me defendían de aquellos chicos. Una incluso les dijo que si me seguían molestando, ella dejaría de hablarles. Casi al final, ya estando en sexto grado, fue donde disminuyó mi tormento. Aún así, recuerdo que para el vals de nuestra clausura, nadie quería ser pareja conmigo. Terminé la primaria y fue en ese lapso donde mi madrastra se fue de la casa. Ahora éramos mi papá y yo contra la secundaria, contra la pubertad. Faltaba poco para entrar a clases y yo tenía tanto miedo de que la historia se repitiera. Me daba pánico pensar que ahí también se burlarían de mí. Así que le pedí a mi papá que me enseñara a defenderme. No le dije por qué, solo le dije que qué tal si alguien más grande me agredía. Él entonces todavía tenía su costal de box y sus peras. Me enseñó algunas cosas y yo estaba decidida. No me iba a dejar de nadie. No iba a permitir que me molestaran más. Empecé primer grado muy a la defensiva desde el día uno. Dicen que desde entonces tengo cara de pocos amigos mientras estoy seria. Pero no se dejen llevar. Yo soy chida con la gente chida. Si me ven por la calle, háblenme. Hubo quienes me quisieron molestar, pero les puse un alto. Ya no era esa morrita débil y aunque por dentro me moría de miedo enfrentaba la situación. Varias veces me tocó defenderme. En prefectura los maestros ya me tenían en la mira, pero solo así me libré de aquellos acosos. Incluso cuando ya iba en segundo o tercero, me metía a defender a otras chavitas de primer grado que otras más grandes querían agandallar. Si bien es cierto que con la violencia no se solucionan las cosas, pero ¿cómo le explicas eso a ese niño al cual la frustración de estar sometido a tantas agresiones sin poder defenderse lo tiene abrumado? ¿Por qué es más pequeño? ¿Por qué es débil? ¿O por qué simplemente tiene miedo? ¿Cómo le explicas que mientras lo arrastran en un charco de agua o le tiran gusanos y tierra en la cara, él debe tratar de hablar con su verdugo o con los papás que muy probablemente son peores? Hoy en día soy una persona adulta, me considero tranquila, no me meto con nadie para que no se metan conmigo, aunque a veces ni eso funciona. Hay gente que vive para atacar a otros, pero la verdad, yo tengo tanto trabajo gracias a Dios que no tengo tiempo para prestarles atención. Tengo mi negocio, mi familia, una hermosa niña que está cursando la primaria y me da mucha paz saber que ella no padece lo que yo sufrí. Me enfoco en ella, en mi esposo, en lo positivo y no me puedo quejar, me va bien en mi trabajo y soy feliz con mi familia. Ya todo aquello quedó en el pasado y no vale la pena guardar aquellos resentimientos. Lo único que desearía es que ningún niño sufra más ese tipo de agresiones. Muchas veces el bullying se le sale de las manos a los maestros. Si a uno como madre a veces nos cuesta estar al tiro con nuestros hijos, imagínense un maestro con un grupo de veintitantos chicos. Lo ideal sería que en casa se hablara sobre el acoso, sobre el bullying, sobre cómo hace sentir eso a los demás. Ojalá se hablara de no burlarse del aspecto físico de otros niños, de que las palabras duelen, de que nadie debe agredir a otros, de que nadie merece soportar tanta crueldad.